y traemos una invitación específicamente para este fin de semana estamos aquí en Roldán, en la Casa de la Cultura con los integrantes, con Alejandro Bianchi, con Juan Pablo Trota que son integrantes de esta banda New Beat que es una sinfónica, que bueno, ellos nos van a explicar específicamente mejor también de qué trata esto que, bueno, es un pequeño evento lo que están realizando va a ser solidario, van a tener un fin obviamente así que bueno, nosotros estamos con ellos para hablar un poquito más buen mediodía, ¿cómo estás? bueno, queríamos saber principalmente cuándo se van a estar presentando dónde y bueno, si pueden conseguir entradas en algún lugar buen mediodía hola, ¿qué tal? bueno, vamos a estar por segunda vez ya aquí en la Casa de la Cultura el año pasado estuvimos justamente presentando un repertorio de la música de la obra de Beatles y este año vamos a estar presentando la obra de varios artistas argentinos ya reconocidos interpretaando nuestras versiones propias con un formato sinfónico ¿alguno de esos artistas que van a representar? ¿cuáles serían? como para que también la gente sepa y vaya y la lista es larga, pero bueno, lo tenemos a Fito Páez, Charlie García, Calamaro, Lito Nevia hay desde la década del 60, desde que empezó el rock argentino hasta el día de hoy el Soda Stereo, me olvido de alguno, ¿quién más? las pelotas, los Abuelos de la Nada, Box Day, Spinetta bueno, todos los grandes de los clásicos del rock nacional bueno, este evento va a ser con un fin solidario, ¿no es cierto? bueno, ¿qué es lo que van a estar realizando? bueno, todo esto, nosotros, todas las acciones que hacemos tienen fin solidario de la misma manera que el año pasado este año vamos a estar colaborando con la Escuela Fiscal y con la Pedro Duches porque, bueno, es una manera, y más en este momento que es difícil, que estamos atravesando instancias complejas, complicadas bueno, entonces lo nuestro viene justamente a sumar para tratar de colaborar y ayudar para que los chicos puedan tener todo lo que necesitan para la escuela o por lo menos colaborar en lo que nosotros podamos y de qué manera, bueno, justamente, hacemos este evento este show, donde los invitamos a que vengan a que participen a esta fiesta del rock nacional sinfónico pero solidario, o sea, con la entrada vamos a estar ayudando a todos estos chicos de estas escuelas bueno, ¿la entrada qué valor tiene y dónde se pueden conseguir? la entrada vale 6 mil pesos y lo pueden comprar acá también lo pueden comprar inclusive en el previo al show y se van a estar vendiendo acá, pero también anticipadamente y si no, en nuestra página es newbeatsband.com y ahí lo pueden comprar a través de internet bueno, haciendo un recorrido un poquito de lo que ha sido la muestra que realizaron el año pasado aquí en Roldán ¿qué podemos decir? ¿cómo les fue? ¿les gustó? ¿el recibimiento que han tenido del público? sí, estuvo muy bueno, por supuesto es un poquito difícil siempre el inicio porque estamos todavía nosotros en un proceso de hacer conocer y difundir el proyecto entonces, bueno, cuesta un poco lograr la convocatoria pero una vez que se logra la gente que participa generalmente quiere seguir escuchando música el show dura una hora, una hora veinte y bueno, generalmente se alarga porque la gente sigue pidiendo temas se engancha mucho, bailan los artistas se fueron sumando al proyecto en estos últimos años generaron toda una movida en el escenario mucho más atractiva, más participativa bueno, eso hace que el público disfrute del tema además todos los temas que hacemos son todos conocidos los pueden cantar todos bueno, no, justamente por eso como terminan cantando todos terminan bailando todo se disfruta empieza a convertir en pocos minutos en una fiesta donde todo se disfruta y bueno, pasar un momento tan lindo tan grato cantando, bailando disfrutando y siendo solidario es una propuesta para el viernes a la noche creo inigualable bueno, ustedes con esta banda están recorriendo toda la región así es más que la región estamos yendo inclusive este año tenemos programado estar en la provincia de Córdoba San Juan Mendoza San Luis provincia de Buenos Aires provincia de Entre Ríos acá en otras localidades de la provincia de Santa Fe así que bueno con nuestro justamente nuestro aporte solidario y nuestra música vamos recorriendo y tratando de de poner esta buena onda con con la música del rock nacional y la solidaridad cerrando la la gira esa que te contó Juan Pablo a nivel nacional estamos esperando con ajustes para que nos concreten shows en diferentes países limítrofes estamos yendo a Bolivia Chile Uruguay Paraguay este haciendo gestiones justamente porque lo que hacemos es vincularnos con organizaciones que realizan gestiones solidarias en diferentes lugares entonces lo que hacemos es el vínculo queda armado para que eso bueno se haga una primera presentación y vuelvo a repetir como el caso de acá de Roldán se fue a la provincia que te dijo Juan Pablo y seguimos ampliando el radio de de acción para poder aumentar esta este aporte que hacemos por eso siempre estamos convocando mucha gente que vengan a ayudar que vengan es muy importante porque de esa manera bueno se pueden pagar todos los costos que tiene esto y bueno y queda ese fondo para poder hacer el aporte hoy en día es muy difícil ser artista en todos lados en general bueno como surge la idea de ustedes de hacer esto totalmente solidario bueno ya llevo unos cuantos años y como te dije antes lo que primero tenemos que hacer nosotros es cubrir todos los costos operativos que tenemos porque montar un evento de estas características involucra cubrir alquileres espacios publicidad músicos orquesta director coros bueno gestión de marketing bueno hay unos costos importantes que hacen a todo esto y en función de eso una vez cubiertos esos costos decimos bueno el resultado de la venta de los tickets justamente es la que se trata de aplicar a esta gestión que hacemos que la vamos adaptando en función de la necesidad de cada organización con la que hacemos el vínculo en este caso bueno compramos útiles escolares pero si no compramos alimentos en la universidad litoral que se entregan en comedores infantiles hemos hecho aportes de fondos para becas en escuelas de frontera bueno hay ya un recorrido de cinco años seis años ya venimos haciendo esto y bueno de a poquito estos últimos años fuimos ampliando este radio de acción como te comentó recién Juan Pablo hicimos por ejemplo en la ciudad de Paraná para la construcción de un consultorio móvil con la gente de la fundación Mitre luego en la ciudad de Santa Fe con la fundación Mateo Esquivo ellos trabajan con para todo lo que tenga que ver con los chicos que tienen cáncer entonces tienen un hogar allí donde reciben a los chicos y a sus familiares para que se puedan instalar y estar allí mientras que hacen el tratamiento entonces bueno vamos recorriendo todo el país y de acuerdo a las necesidades de cada lugar nos vamos vinculando con estas organizaciones y vamos realizando toda esta acción solidaria desde la música digamos llevamos este mensaje ¿no? y esta ayuda que la música suena bien pero cuando sale algo así del corazón de la solidaridad lo enriquece mucho más bueno creo que va a haber muchos fanáticos de la música en general aquí que vengan a participar del evento ¿qué es lo que se van a encontrar? ¿para la orquesta algún tipo de instrumento en especial? no, mirá más que un instrumento lo que se van a encontrar es algo bastante atípico que es escuchar rock nacional pero además de tener una banda distintos cantantes tenemos la orquesta dos coros va a haber incluso algunos invitados o sea va a ser toda una fiesta pero escuchar esta música en este formato no es tan común no es tan habitual y bueno para eso nosotros venimos trabajando hace años para lograr esta fiesta este show realmente tienen un nivel musical muy alto muy lindo que la gente lo disfruta muchísimo y bueno insisto aparte se divierten comparten cantando con nosotros bailan porque como son los clásicos rock nacional como dijo Alejandro antes la canción una que sepamos todos como se dice habitualmente así que se termina divirtiendo realmente muchísimo todo esto yo te cuento quién está acá invitado los chicos de la escuela de la ciudad de la música que dirige Nicolás Casanova y la banda municipal y el coro municipal que dirige Abel Spitzer bueno ellos estuvieron trabajando estos días armando algunos temitas para presentar como invitados porque el formato nuestro plantea esa propuesta que es justamente invitar artistas locales para que se sumen a la propuesta para que ayuden a la convocatoria tratamos también siempre de armar el show como es sinfónico con la orquesta y el coro locales para que se conecten también con el proyecto bueno para eso hay todo un trabajo previo también que es bueno transferir los arreglos para que los puedan ir preparando hasta que nos volvemos a encontrar en el día del show bueno en este caso lo vamos a presentar con la orquesta local nuestra que es la Opera Studio que dirige el maestro Nelson Cocalotto él en toda la zona digamos cercana generalmente lo hacemos con la orquesta de él trasladamos a otras ciudades ya participan orquestas de la universidad o orquestas municipales o provinciales de otras ciudades bueno por último preguntarles cómo los pueden encontrar en redes sociales algún número de teléfono para aquellos que quieran contactarse con ustedes también bueno en Instagram es arroba newbeatsband muy fácil y la página nuestra newbeatsband.com también es muy fácil y se pueden encontrar con varios videos ya que hay de shows anteriores y otras propuestas que fuimos planteando en YouTube ahí ponen newbeatssinfónico y aparecen un montón de videos hay un tema que se escuchó mucho justamente que tiene que ver con esto de la música argentina que es la oración del remanso que tiene miles de versiones en estos años y bueno hemos tenido una buena repercusión porque hay mucha gente que entra escucha el tema y comenta que les parece una propuesta muy diferente a todas las versiones que hay así que recomiendo esa si quieren ver algo para este show que van a ver entren a ver esa bueno y por último recordar nuevamente el horario día para bueno aquellos que no se duerman y compren la anticipada y si no vengan ese mismo día que también van a vender en puerta bueno vamos a estar este viernes 17 a las 20.30 acá en la Casa de la Cultura así que bueno los esperamos para poder divertirnos siendo solidarios gracias